Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en CheveLine vamos a mostrarles otro mod chicos, muy bueno también y muy útil, la verdad que me gusta muchísimo, que es un mod para poder saber la vida de cada creep o cada criatura que esté en el mundo de Minecraft, y es compatible con muchos otros mods, así que es genial. Así que nada, lo voy a dejar aquí, o sea ya saben, si se dan cuenta, ven por ejemplo el esqueleto, sale 100% de vida y tiene 20 de vida y te bota ese objeto, entonces te dice qué es lo que te puede botar y fíjense, es ultramente genial, me parece genial a mí, esto realmente ayuda muchísimo. Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy, espero que les haya gustado, ya saben, suscríbanse, déjenme like y comenten bajo el video, les voy a dejar el link del mod como siempre abajo en la descripción, y ya saben que si les gusta el canal, compartanlo y me ayudan a crecer chicos, cuídense, los veo pronto.